Mañana nos acompaña David Sarana, quien es jefe de supervisión de transporte de esta entidad, de esta autoridad, para comentarnos respecto a los resultados obtenidos en los diferentes operativos. ¿Cómo está? Buenos días. Diego Montaño los saluda. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad que nos dan de brindar información a la población. Precisamente, como lo decía, la época de Carnaval se caracteriza por el incremento de viajes en todo el territorio nacional, a las terminales de buses interdepartamentales y a los aeropuertos acuden una gran cantidad de usuarios en demanda de viajes. A este incremento, como ente regulador, fortalecimos nuestras acciones de control y fiscalización para verificar que los operadores brinden un servicio con calidad y con seguridad para todos los pasajeros que viajaron a las fiestas del Carnaval. Por esto se desplegó en esta época un 100% de nuestro personal en nueve terminales del área y 14 terminales terrestres también, desde el miércoles 15 de febrero, previo al último convite, hasta previo al último convite del Carnaval de Oruro. Como resultado de este plan, obtuvimos que se realizaron 2.555 acciones, 1.887 en terminales de buses y 668 en aeropuertos. La mayoría de los casos en terminales que atendimos fueron 372 en Oruro, 284 facilitaciones, 78 acciones correctivas, 10 canalizaciones de reclamos. Fueron también 341 casos en la ciudad de Santa Cruz, 171 facilitaciones, 156 acciones correctivas y 14 canalizaciones de reclamos. Y en La Paz, 299 en la mayoría, 156 facilitaciones, 78 acciones correctivas y 65 canalizaciones de reclamos. Las principales infracciones fueron incumplimientos de horarios menores que pretendían viajar sin permiso o autorización de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y transporte de equipaje en pasillos y asientos. En el sector aéreo, la mayoría de los casos fueron 290 en Virubiru, 141 en Cochabán y 106 en El Alto. Las principales infracciones fueron mala atención de los usuarios, vuelos demorados o cancelados y problemas con boletos por reprogramaciones o devoluciones. Estos números reflejan un plan efectivamente implementado por la ATT, ya que el Carnaval de Oruro es una de las expresiones culturales más importantes de la religión. Que congrega una gran cantidad de personas del interior y exterior de la región. Por tanto, las acciones de control que realizamos en estas fiestas también promueven la economía y la reactivación económica de nuestro país. Y se vive con calidad y seguridad gracias a las opciones que da la ATT de control y de seguridad. Respecto a estas cifras y estos resultados obtenidos, ¿qué medidas se van a tomar en un futuro, pasadas las fiestas del Carnaval? ¿Este va a ser un trabajo constante que va a desarrollar la ATT? ¿Es un trabajo constante más allá de las fechas donde existe una gran cantidad, por supuesto, de traslados de pasajeros como es el Carnaval o los feriados pegados al fin de semana? Efectivamente, la ATT hace un control permanente en todas las terminales y aeropuertos. Sin embargo, ante la afluencia de pasajeros, ante la masiva afluencia de pasajeros, se pone el 100% del personal a disposición de estos ambientes para que se pueda realizar un control más efectivo y un mayor control también. Ahora, señor Arana, coméntenos, por favor, cuáles son las líneas de contacto que de manera permanente pueden tener, por ejemplo, las y los pasajeros con la ATT. ¿Por qué? Porque el tema de retraso de la salida de los buses o de la salida de los aviones, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, son casi un constante, diríamos. Es algo de todos los días. El tema del cobro de las tarifas diferenciadas, en el caso sobre todo del transporte terrestre, se convierte también en otro de los temas recurrentes con lo que la población se encuentra en el día a día. Claro que sí. En caso de que los usuarios adviertan algún indicio de incumplimiento de la norma en el servicio de transporte, tanto aéreo como terrestre, pueden acudir a nuestras plataformas de atención que se encuentran disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Estas son la línea gratuita 816000, a través del WhatsApp, el chatbot 71533208, y también por el Internet pueden hacer sus reclamos a través de la plataforma mi-reclamo.bo. Como le decía, estas plataformas están dispuestas para las personas 24 horas del día y los 7 días a la semana. Señor Arana, desde que ustedes están al frente de esta institución, ¿qué otros resultados se han obtenido, por ejemplo, en la ATT en operativos de controles, más allá de los resultados que nos desglosó al principio de esta entrevista del carnaval? ¿Qué resultados, qué acciones vienen realizando? ¿Cuándo vemos una presencia más importante, por ejemplo, en las terminales terrestres? Sí, así es, efectivamente. La ATT está en constante control y para esto, en lugares donde son un poco alejados, realizamos operativos, también realizamos operativos en los mismos terminales y aeropuertos. Esto a fin de poder identificar la posible existencia de infracciones de parte de los operadores del servicio de transporte. Se ve mucho más en el tema de los itinerarios, como bien lo decían, ¿no? Tanto en terrestre como en aéreo. También se ve en el tema del trato al usuario. También se ve en acciones respecto a los menores, sobre todo en el transporte terrestre, toda vez que los papás no hacen su trámite oportunamente, no van a la Defensoría de las Niñas de la Ciencia para realizar su trámite oportunamente. Entonces, son los mismos quienes se ven perjudicados al momento en que uno realiza las inspecciones, las revisiones al interior de los buses, toda vez que tenemos nosotros que ponerlos en conocimiento a la Defensoría de las Niñas de la Ciencia y, además, hacerles devolver su pasaje. Otro tema importante que ha venido realizando el ATT es el control de los buses. Esto respecto al estándar de calidad y seguridad que brindan los mismos. Nosotros nos acercamos a los buses, entramos al interior de los buses y verificamos que estos cumplan con las calidades que los usuarios han contratado y, además, que tengan la seguridad suficiente para poder realizar un viaje, evitando de esta manera cualquier accidente o cualquier inoportunidad. Señor Arana, ¿qué tipo de situaciones o irregularidades son las que más se presentan cuando realizan operativos la ATT a lo largo del año? Principalmente lo que se presenta son, en el caso de terrestre, por ejemplo, lo de los menores, como les decía, no hay muchos menores a nivel nacional que pretenden viajar sin autorización. Sin embargo, ante los controles, toda vez que advierte esta situación, se pone en conocimiento la Defensoría. También tenemos incumplimientos mayores en el tema de los itinerarios. Los buses se toman a veces mucho tiempo, entonces el personal sale impulsado a la salida del bus. Estas son acciones correctivas que se realizan en el momento en que se identifica este tipo de situaciones. En el sector aéreo, por supuesto, tenemos una mayor cantidad en el tema de las demoras. Respecto a la autorización de viaje de menores de edad a nivel nacional, es, por supuesto, esto depende de las Defensorías, que son entidades básicamente de las alcaldías. En el caso de La Paz, específicamente, nosotros en varias ocasiones hemos llegado al lugar a las 7 de la mañana cuando debería estar funcionando y esto no funciona. ¿Cómo la ATT lidia con este tipo de situaciones? Porque imaginémonos que una familia va a viajar a las 7 y media de la mañana, a las 7 debería estar la ventanilla funcionando para justamente sacar estos permisos, pero se encuentra con la ventanilla cerrada. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo la ATT viene lidiando con este tipo de situaciones o recomendaciones a las Defensorías en el país? Bueno, principalmente las recomendaciones para los usuarios. Ya sabemos que el trámite para realizar la autorización de la Defensoría es un poquito complicado. Sin embargo, ellos tienen la opción de acudir a estos lugares un día antes, tal vez, y esa es la recomendación, que lo hagan oportunamente para poder evitarse problemas al momento de abordar las unidades vehiculares. Por otro lado, también se ha solicitado a la Defensoría de la Niñez de la Decencia en reuniones que ellos puedan extender un poco el horario, sobre todo en las fechas en las cuales tenemos nosotros gran afluencia de pasajeros, como son Navidad, como son Año Nuevo, como son Carnavales. Les hemos pedido que flexibilicen un poco los horarios para que puedan hacer estos acordes a las salidas que tenemos autorizadas por el viceministerio y de esta forma poder alcanzar, atender a todos los usuarios que decidan, bueno, que hayan decidido viajar en estas oportunidades. Señor Arana, recordamos que después de una serie de accidentes de tránsito que cobraron la vida de más de 12 personas en menos de dos días, se empezaron a generar diferentes operativos para ver, por ejemplo, el relevo en el caso de los conductores del Servicio Interdepartamental de Transporte de Personas, el estado de los buses, cuáles han sido los resultados obtenidos desde ese entonces y qué se tiene previsto en cuanto a controles en el inmediato plazo. Bueno, de acuerdo al procedimiento, nosotros al identificar algún accidente de tránsito, si esto, en estos existen algunos heridos, tal vez algunos fallecidos, nosotros inmediatamente iniciamos acciones solicitando un informe a la empresa y también un informe a la policía, quien es el personaje más importante en esta investigación, toda vez que ellos tienen que emitir un informe conclusivo que determine si realmente el accidente ha sido responsabilidad del conductor y, por ende, de la empresa. Si nosotros identificamos esa situación e iniciamos rápidamente un proceso administrativo contra la empresa que puede llegar a una sanción desde los 1.000 UFBs hasta los 8.000 UFBs y también una suspensión de actividad desde los dos días hasta los ocho días. A la fecha, afortunadamente, no han sido abundantes las situaciones respecto a los accidentes de tránsito pese a la gran acudencia de pasajeros. Sin embargo, la ATT sí se encuentra investigando y se encuentra también realizando las gestiones correspondientes para poder advertir los mismos y también algunos se encuentran ya en trámite, como le decía, respecto a la información que nos puede brindar la Policía Boliviana. Señor Arana, a tiempo de agradecerle este tiempo junto a nosotros. No sé si de repente tiene alguna información más que la población deba conocer de parte de la Autoridad de Supervisión del Transporte y las Telecomunicaciones. Claro que sí. Valga la redundancia, la recomendación para los usuarios es que en caso de que ellos pudieran advertir algún indicio de incumplimiento durante el viaje, antes del viaje o después del viaje, que realizan, por favor, tienen las plataformas a disposición que pueden utilizar la línea gratuita, el 810-6000, el WhatsApp 715-33208 y mi-reclamo.bo a través de la Internet para poder hacer sus denuncias. También tienen a disposición en nueve aeropuertos y en 14 terminales a nivel nacional, personal de la ATT que se encuentre identificado con el chaleco celeste, se pueden acercar a ellos o tal vez a las oficinas para poder hacer cualquier reclamo y recibir también una oportuna y inmediata atención o solución respecto a las situaciones que puedan atravesar. Agradecido quedo yo por la oportunidad que nos brindan ustedes de poder informar a la población sobre los resultados que tenemos respecto a los operativos y al control que realizamos. Señor Arana, entonces el 810-6000, la línea gratuita, el chatbox, el 715-33208. Estas dos líneas habilitadas las 24 horas. Así es, las 24 horas y 7 días a la semana. Bien, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Será hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Estuvo junto a nosotros el jefe de servicios de transporte de la ATT, David Saran, a propósito de los resultados obtenidos de los controles que lleva a cabo la Autoridad de Supervisión del Transporte y las Telecomunicaciones en nuestro país. No solamente durante la fiesta del carnaval, sino de manera permanente. Reiteramos las líneas de comunicación ante retrasos de vuelos, retraso en la salida de los buses o algún tipo de irregularidad en el transporte. El 810-6000 y el chatbox, que está justamente en pantallas, el 715-33208, las 24 horas y los 7 días a la semana, nos mencionaba el jefe de servicios de transporte de la ATT. ¡Gracias! ¡Gracias!